Aquí en Pidima los quemaron los camiones, aquí en Pidima. Tres encapuchados armados interceptaron en un camino rural en la localidad de Pidima a trabajadores municipales que estaban removiendo escombros de un recinto educacional siniestrado del año 2020. Cuando los conductores estaban en sus vehículos, fueron intimidados con armas de fuego que los atacantes apuntaron directamente a su cuerpo y cabeza. El grupo armado incendió dos camiones municipales y dejaron panfletos en apoyo a la causa Mapuche donde piden la libertad de los comuneros recluidos en cárceles de la macrozona sur. Los conductores que iban a bordo de dicho camión fueron abordados por aproximadamente tres sujetos que se transportaban en una camioneta. Los intimidan con armamento, luego los descienden para iniciar el fuego posteriormente en ambos camiones. Resultaron totalmente dañados su cabina. Además de aquello, los primeros hallazgos del sitio del suceso hay dos pancartas que hacen referencia a libertad, a personas que se encuentran privadas de libertad en investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Los trabajadores no fueron golpeados, pero debieron recibir contención emocional tras el episodio de violencia que sufrieron. En la municipalidad de Ercilla indicaron que la maquinaria destruida prestaba apoyo y realizaba trabajos que benefician a las comunidades indígenas de zonas rurales. Toda esta maquinaria, que es poca la que tenemos como Comuna de Ercilla, se encuentra realizando trabajos diariamente en lo que son los caminos vecinales de la comuna, con traslado de ripio, arreglo de camino, donde también teníamos trabajando acá una retroexcavadora. Y bueno, que afortunadamente salió sin daños, pero la pérdida para nosotros es tremenda como Comuna de Ercilla. En pleno estado de excepción, con presencia de militares, casi a mediodía, plena luz del día, ¿y queman camiones y no sucede nada? ¿Y esto continúa? En los mismos lugares de siempre, atentados terroristas. Entonces, algo está fallando. Llamo al jefe de la defensa a ponerse las pilas. Él está a cargo, no está el gobierno, está el jefe de la defensa nacional a cargo y algo no está funcionando. Con este ataque, se elevó a seis el total de atentados que se han registrado en los primeros 11 días de este año en la Araucanía, lo que equivale en promedio a un ataque incendiario cada 42 horas en las provincias de Cautín y Mayeco.